Sábado de la segunda semana de cuaresma del Evangelio de Lucas 15 1 3 11 32. En aquel tiempo se acercaron a Jesús todos los publicanos y los pecadores a escucharlo. Y los fariseos y los escribas murmuraban entre ellos, Este acoge a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo esta parábola. Un hombre tenía dos hijos. El menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte que me toca de la fortuna. El padre les repartió los bienes. No muchos días después el hijo menor, juntando todo lo suyo, emigró a un país lejano y allí derrochó su fortuna viviendo perdidamente. Cuando lo había gastado todo, vino por aquella tierra un hambre terrible y empezó él a pasar necesidad. Fue entonces y tanto le insistió a un habitante de aquel país que lo mandó a sus campos a guardar cerdos. Le entraban ganas de saciarse de las algarrobas que comían los cerdos y nadie le daba de comer. Recapacitando entonces se dijo, ¿Cuántos jornaleros de mi padre tienen abundancia de pan mientras yo aquí me muero de hambre? Me pondré en camino a donde está mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Trátame como a uno de tus jornaleros. Se puso en camino a donde estaba su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y se conmovió. Y echando a correr se le echó al cuello y se puso a besarlo. Su hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus criados, Sacad enseguida el mejor traje y vestidlo. Ponedle un anillo en la mano y sandalias en los pies. Traed el ternero cebado y matadlo. Celebremos un banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ha revivido. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Y empezaron el banquete. Su hijo mayor estaba en el campo. Cuando al volver se acercaba a la casa, oyó la música y el baile. Y llamando a uno de los mozos le preguntó qué pasaba. Este le contestó, Ha vuelto tu hermano y tu padre ha matado el ternero cebado, porque lo ha recobrado con salud. Él se indignó y se negaba a entrar. Pero su padre salió e intentaba persuadirlo. Y él replicó a su padre, Mira, en tantos años como te sirvo, sin desobedecer nunca una orden tuya, a mí nunca me has dado un cabrito para tener un banquete con mis amigos. Y cuando ha venido ese hijo tuyo que se ha comido tus bienes con malas mujeres, le matas el ternero cebado. El padre le dijo, Hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo. Deberías alegrarte, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha revivido. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Jesús quiere mostrarnos cómo es su padre. Y nos cuenta lo que hemos escuchado. Un relato que ha llegado a nosotros a través de los tiempos como la parábola del hijo pródigo. Y quizá al poner este título, hemos centrado nuestra atención en aquel hijo que se marchó del hogar. Y nos hemos olvidado de un detalle importante que pone Jesús. La reacción de desprecio del hermano mayor. Sin embargo, insiste Jesús, para Dios los dos hijos son igual de importantes. A los dos los acoge con entrañas de misericordia y perdón. Es como si Jesús nos dijera, ¿queréis saber cómo es mi padre? Mi padre es tan misericordioso, tan entrañable con sus hijos. Imaginaos que un padre tiene dos hijos y el menor le dice. Y cuando llegó el mayor, después de regresar, su hermano desprecia su sangre, desprecia a su propio hermano cuando le dice al padre, ese hijo tuyo que se ha gastado el dinero. Por encima de todo, la finalidad de Jesús es mostrarnos que no hay límites para la misericordia de Dios. Por encima de todo, somos sus hijos. Podemos marcharnos de casa, pero Él siempre nos esperará. Siempre estará atento al primer paso que demos para retornar. Si al menos por un momento, sólo por un momento, pudiéramos visualizar en nuestro corazón la escena del abrazo. Cómo mira el padre, cómo acoge, cómo perdona desde el corazón con palabras curativas. Y dentro de esa escena, ¿por qué no quitamos al hijo pródigo y nos ponemos nosotros? Nosotros que añoramos el abrazo sincero, la mirada cariñosa, la palabra de paz. Sí, eso va para ti y para mí. Para ti que piensas que hay cosas que ni Dios puede perdonar. Para ti que te ves en la soledad y hambre del cuidador de puercos. Para todos. Todos podemos ser hijos pródigos. Y si somos de los que no se alejan de casa, cuidado, que podemos estar tan metidos en nuestras responsabilidades de hijos que nos olvidemos de que estamos en la misma casa con el padre o que incluso con nuestra supuesta fidelidad a la casa del padre estemos comprando con ello el derecho a los caprichos o a poder despreciar a quien no cumple o se marchó de casa. A mí particularmente me da mucha tristeza este hijo obediente porque es la postura faraisaica denunciada por Jesús pero es también una postura que aflora en muchos que se llaman cristianos practicantes que se creen con el derecho de prescindir o rechazar de otros hermanos que se alejaron de la casa del padre. Y dicho de otra manera muy simplificada, claro es lo que pasa en ocasiones en comunidades que se llaman cristianas practicantes que cuando les hablas de los hijos pródigos alejados de la casa del padre comienzan a poner caras de asombro de rechazo o de desprecio. ¿No pasa eso mismo también a los agentes de pastoral penitenciaria cuando hablan de los presos en ciertos lugares? Dios se muestra misericordioso tanto con el hijo pródigo como con el hermano envidioso. A ver si ahora resulta que nosotros vamos a ser más sabios que Jesús. Yo quiero ser hijo pródigo y que el Señor me aleje la tentación del hermano envidioso de despreciar e ignorar a mi hermano. Recibe la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.